Bueno gente, vamos al grano, vamos a comentar unas noticias exprés del mercado de fichajes relacionadas con el Real Madrid. La primera, la principal, la más importante y la que más cuestión merece es el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Como bien sabéis, el PSG tiene en calidad decidido al jugador francés y no lo tiene comprado aún. O sea que el 27 de agosto, este 27 de agosto, el próximo lunes, concluye su cesión. ¿Y por qué no lo va a comprar el PSG a Mbappé? Una simple cuestión. Tiene problemas con el fair play financiero con la UEFA que le haría volver de nuevo al Mónaco. Y Florentino Pérez estaría al acecho de la situación y pondría 300 millones de euros al Mónaco para llevarse a Mbappé. Vamos a comentar la credibilidad y lo que opino yo sobre esta noticia. Kylian Mbappé automáticamente se convertiría en el fichaje más caro de la historia solo teniendo 19 años. Sí, tiene mucho futuro, ha hecho un gran mundial, puede ser perfectamente uno de los candidatos al Balón de Oro y eso es lo que le aumentaría el precio. Pero bueno, 300 millones es mucho, es un querido de 19 años al final, pero, pero, alguien a ocupar ese hueco de Cristiano Ronaldo. Y podría ser un magnífico reemplazo y un jugador que devolvería la ilusión y sería la máxima referencia del Real Madrid en ataque y en todo su plantel. Cosa que ilusionaría a Florentino Pérez, ya que en el partido del último domingo contra el Getafe hubo una asistencia de 48.000 personas en el Santiago Bernabéu. Una de las peores de la última década. Cosa que indica que el Real Madrid, la afición del Real Madrid, ha perdido la ilusión en el equipo y quiere ya fichajes. Fichajes y el que más ilusionaría en el club blanco sería Kylian Mbappé. Por eso suena tanto y, y bueno, gente, muy atentos al 27 de agosto, el, el próximo lunes, porque se viene una bomba, está preparando una bomba. Vamos a ver si sale finalmente el Paris Saint Germain, si reclara otra vez en el Monaco y venden a Kylian Mbappé al Real Madrid. Otras alternativas a Kylian Mbappé serían Timo Werner, el jugador del Leipzig, o Mauro Icardi, que también ha ganado muchísimos años para el Real Madrid. Y por qué no ahora ficharlo, sería un complemento ideal para Benzema. Y bueno, en recientes días se filtró unas declaraciones de Luka Modric, el jugador croata del Real Madrid, diciendo que él se había puesto en contacto con el Inter para intentar acordar un fichaje, ya que el Real Madrid había denunciado previamente al Inter de Milán por supuestas negociaciones con su futbolista, ya que tiene contrato en vigor. Y Luka Modric en recientes días desmitió estas declaraciones aclarando que él no se había puesto en contacto con el Milán, que su desea era continuar con el Real Madrid. Y sinceramente, esto yo lo dudo mucho. En todo caso, el Real Madrid ya había vencido un sustituto para Luka Modric, que era nada más y nada menos que el jugador que veis en pantalla, Thiago Alcántara. Pero finalmente, como Modric se queda en el Real Madrid, no van a ir a por el jugador español.